Nos acompaña la educadora Jenis Fernández, ella viene del departamento de La Guajira puntualmente de Maicao donde están adelantando un proyecto de seguridad alimentaria con cerca de 2000 estudiantes. Jenis, ¿qué es lo que están haciendo en este momento y hacia dónde apunta este proyecto? En estos momentos la institución educativa indígena número 5 lidera el proyecto o la experiencia significativa, la escuela rural vive y se transforma, se transforma diario porque es un desafío que la escuela rural muestre otra cara frente a todas las situaciones y necesidades que surgen cada día en el proceso pedagógico. Con el cuerpo de docentes de la institución educativa indígena número 5 ubicado en Maicao, yo, Jenis Fernández, soy la rectora de esa institución. El profesor lidera esa experiencia desde el 2015, donde nosotros, la experiencia nos ha enseñado que la deserción escolar comienza desde las casas, porque no hay un sustento alimenticio donde los papás les puedan brindar a sus hijos desde casa, no hay. Y a raíz de esa problemática los niños de cerca son muy nómadas, se van, vienen y son intermitentes, su desarrollo cognitivo es cada vez más débil. A raíz de todos esos procesos que encontramos en nuestros estudiantes, quisimos emprender ese desafío de comenzar a buscar la forma de cómo minimizar la deserción escolar. Y es ahí donde nace la experiencia significativa, la escuela rural vive y se transforma a partir de los cultivos. Nuestra institución tiene un énfasis agropecuario, el cual nos permite desarrollar en nuestros estudiantes, en su plan de estudio, que ellos hagan esas prácticas agropecuarias dentro del aula. Y con organizaciones que nos han venido ayudando, emprendimos juntamente con ellos la tarea de buscar minimizar la deserción escolar. ¿Qué hacemos? Se busca personas que nos orienten, capacitadas en el tema de cultivo y la comunidad, la autoridad tradicional, dona un terreno para que ese cultivo se haga para todas las familias que habitan en una determinada comunidad, en este caso, en el caso de la comunidad de Pipamana, donde las organizaciones nos prestan el apoyo. Hemos encontrado en ellos la ayuda de los cultivos, de las gallinas ponedoras. Los padres de familia son los encargados de mantenimiento y del cuidado porque son ellos los que se capacitan junto con los estudiantes. Los niños saben vacunar los chivos, los ovejos, el cuidado de las gallinas. Ellos han aprendido muchas técnicas que el mismo espacio nos ha brindado. Y, rectora, ¿tienen entonces este proyecto en este momento, en ese terreno donado? ¿Ya está produciendo para que los niños se lleven a sus hogares? ¿Y cuál va a ser esa segunda fase para que los niños con los padres reproduzcan huertas y estos espacios productivos en sus mismas casas? Bueno, para el próximo paso o la segunda fase de esta experiencia es buscarlo. Y ya tenemos también la relación de 50 casas para que ellos puedan manejar las huertas caseras. En estos momentos estamos con los estudiantes buscando el logo, el nombre de ese proyecto, que nace también a partir de la escuela rural, vive y se transforma a diario. Y esperan entonces que así ellos puedan obtener su sustento, sus alimentos, y que eso signifique una conexión aún mayor con su escuela, una relación más estrecha y evite lo que me comentaba antes de la deserción. Es un proyecto que verdaderamente apunta a garantizar incluso la cohesión familiar. A nosotros como institución nos ha parecido una experiencia muy linda, porque lo hemos visto desde el enfoque comunitario y familiar. Los niños estrechan la relación entre sus padres a través de las actividades que ellos hacen dentro de la huerta y del cuidado de los animales que ellos están en estos momentos teniendo. Y queremos que este proyecto sea sostenible para que también las otras sedes a nivel de la institución educativa indígena número 5 genere impacto a nivel institucional. Porque queremos que nuestros niños ya dejen de estar en sus casas, buscar empleo tan temprana edad, que eso se vea a diario, que ellos tengan que vender, vender agua, vender animalitos por ahí en las calles de Maicao. Y eso nos ha mantenido como que en control la salida de nuestros estudiantes para buscar su propio sustento. ¡Gracias!